Muy bien, ¿vosotras? ¿Cómo está siendo ese rodaje? Ha sido muy duro porque hay mucha noche, pero ha sido súper bonito. Volver a trabajar con mis compañeros, hacer los sitios tan bonitos como los que los hemos hecho y poder seguir la historia de Ares y Raquel ha sido muy guay, así que espero que todo el mundo la vea y que es mucho mejor que la primera y se nota. Es que esos lugares... Sí, bueno, hemos estado rodando en la Costa Brava y ha sido flipante porque estuvimos un mes viviendo allí y pues ha sido todo el rato playa y bueno, va a ser un despliegue de medios. Hay mucha gente que no sabe lo que va a ser eso, pero han arriesgado en todo y van a pasar cosas que nadie se espera. ¿Cómo es para ti interpretar a Raquel? Es que Raquel ya creo que es como una parte de mí. O sea, yo estaba hablando antes que es que no quiero ir con el pelo corto porque me siento ella. O sea, yo ya en mi vida normal lo llevo siempre recogido. A veces intento ponerme extensiones o hacer cualquier otra cosa porque es que ya siento que soy ella. Entonces, pues realmente yo me pongo en modo Raquel y actúo en modo Raquel. Es muy cómodo y es muy bonito porque ya es como que hay cierta cosa en que ya no tengo que pensar cómo lo haría. O sea, me sale y hay mucho placer en eso a la hora de actuar. Entonces es precioso volver a hacerla y a ver cómo evoluciona y espero que la gente pueda evolucionar con ella también. ¿Qué crees que es lo que más engancha de estas películas al público? A ver, yo creo que lo que engancha es pues el rollete de amor que hay entre todos y es que al final esto es lo que siempre engancha. Pero yo creo que también puede ser que hay tanto amor detrás de las cámaras entre todos nosotros que se palpa, ¿no?, en cámara. Y yo quiero un montón a Julio y quiero un montón a Guillermo y quiero un montón a Natalia y quiero un montón a todos. Entonces, al final eso se ve y esa química se ve y yo creo que también es algo que el espectador quiere ver, ¿no?, como un poco de verdad aunque sea. ¿Venimos a ver Libélulas? ¿Qué esperas de Libélulas? Pues espero todo lo bueno que puedo esperar, la verdad. O sea, Milena me parece increíble, hablo de ella porque comparto representante con ella y sé que es maravillosa, porque es como que somos todos una familia. Y pude estar en Málaga cuando le dieron la viznaga pero no vi la proyección y estoy esperando pues muchísima sensibilidad, estoy esperando muchísima verdad y algo que me emocione, que seguro que lo da. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras.